No, no, pues muchas gracias por recordarme, es mi trabajo, ok, entonces déjenme borrar aquí, déjenme borrar aquí, ok, es un poquito difícil poner atención porque hay dos clases, pero en el peor de los casos, en el examen, ustedes van a contestar por las cosas de teoría de juegos. Se los va a quedar en su consciente, vamos a borrar aquí, ¿qué dijo Adam Smith? Pues no sé, por un modo de cooperación, ok, entonces vamos a seguir así, Adam Smith, esto es algo muy importante, Adam Smith estaba, y esta es una diferencia muy importante entre Adam Smith y otras personas, Adam Smith estaba a favor, a favor, a favor de los mercados. No están riendo de ti Carlos, están riendo contigo, ok, ok, Adam Smith estaba a favor de los mercados libres, ok, pero no, pero no confiaba. Adam Smith estaba a favor de los empresarios, era pro libre mercado, era pro libre mercado, punto y coma, no era, no era pro empresario, no era pro empresarial. O sea, no era pro empresario, ahora hay gente que lo duda, y hay gente que dice que Adam Smith va, 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 de hecho hay un libro, hay un ejemplar de la riqueza de dos naciones, allá abajo en la biblioteca, que es conmemorativo, no sé qué aniversario está conmemorando, qué está conmemorando. publicado por el fondo, ok, 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 eso es lo que Adam Smith pensaba, de esos grupos que patrocinaron la publicación de ese volumen, y esto viene a la riqueza de las naciones. El interés de los empresarios, siempre es de una u otra forma diferente, y hasta opuesto a los intereses del pueblo. Cualquier iniciativa de ley o reforma que provenga de este grupo, siempre debe ser escuchada detenidamente, y nunca notada, sino después de haber sido larga y minuciosamente examinada. Viene de un grupo de hombres, que por lo general tienen un interés en engañar y reprimir al pueblo, y que muchas veces los han engañado y reprimido. Antes de patrocinar algo, asegúrense que lean el material, porque sí, es lo que Adam Smith pensaba de los empresarios, ok, eso, a ver, entonces sí, este, sí, entonces, déjenme, sigo con la educación, sí, déjenme dar más. Ahora, este es otro punto que Adam Smith, que Carlos Marx tomó a medias, como le conviene interpretar en oración. Adam Smith, Adam Smith, como lo he dicho varias veces, no era un utópico, no era un soñador loco, ok. Estaba muy consciente, sí, estaba muy consciente, estaba muy consciente, consciente de los efectos negativos, de los efectos negativos de la revolución industrial, de la revolución industrial. Ok, vamos a entendernos aquí, él usó el término revolución industrial, adivinen por qué, alguien diga, no, sí estaba pasando, exacto, no, de hecho, la palabra capitalismo no existía, no, no existía, él no tenía ese idioma, ok. Y rara vez, rara vez, rara vez uno es consciente de lo que está viviendo, ¿sí entienden eso, no? Sí. O sea, la gente en la época feudal no estaba, o sea, por ejemplo, no sé, parando el campo, ¿no? Dos campesinos ahí para el señor feudal. Y uno dice, oye, no, hombre, este feudalismo está bien cañón, ¿cómo estaba el capitalismo? Esa conversación nunca ocurrió. Pero estaban conscientes de eso, estaban conscientes de eso. Entonces, revolución industrial es un término que adoptamos para describir eso. Y acuérdense, revolución industrial fue, de hecho, un conjunto de varias revoluciones, no fue una sola. Ok, Adam Smith estaba muy consciente de los efectos negativos de la revolución industrial. Específicamente, 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 comprendía, comprendía los efectos nocivos, los efectos nocivos de la división de trabajo, de la división y de trabajo. Es una lástima que no, no, este, no tengo la cita impresa. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar, porque es una cita que Carlos Marx usó para justificar su repudio del capitalismo. Vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar. Ok, entonces, aquí va. Tenemos división de trabajo, división de trabajo, o si gustan, mayor especialización. Especialización. La persona, la persona, se concentra, se concentra en cultivar, en cultivar una o dos habilidades. Ok, les puedo dar dos ejemplos de esto, pero a ver si ustedes me pueden dar un ejemplo. Ok, escoge una persona. Rubén. Ok, Rubén. Un ejemplo de un tipo de trabajo que requiere de un increíble grado de especialización. Vamos a, por ejemplo, de, ok, no sé, estar, bueno, hablando de la cabeza, lo que sea, ponerle la cabeza a la alfiler. Ok, ponerle la cabeza al alfiler. Otro ejemplo. Un neurocirujano, yo no diría que está, que está tan especializado. Digamos, este, no, de hecho, piensen más bien en alguien que trabaja en una fábrica cuyo único trabajo es jalar una palanca. Hay gente que trabaja en empresas de pollo. Su único trabajo es oprimir un botón o jalar una palanca. Ok, o matar pollos. O, no, mejor, el rastro porcino, los porquitos. Pasa el porquito, debajo de ti en la cadena, calas el gatillo, lo escalabras. Y ya, le sigue. Pan, 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 y así, así va. Ok. Entonces, es un trabajo altamente especializado. Un alumno hace muchos años me dijo, sí, el cuate de la coctelería de la colonia. Y, ok, sí, que en su colonia hay una coctelería de mariscos. Y hay un cuate cuyo único trabajo es, este, rebanar el aguacate. Le rebanar el aguacate y lo ponen al coctel. Y rebanar el aguacate y lo ponen al coctel. Y rebanar el aguacate y lo ponen al coctel. Ok. ¿Quién me puede decir el efecto nocivo de eso? Sí, puede convertirse en muy aburrido. De hecho, puede convertirse en muy estresante. Pueden imaginar a esta persona regresar a su casa. ¿Qué es lo menos que quiere hacer? Sí, no puede. Si, cortar aguacate. Si en la carne asada. Oye, no puede. No, no quiere. No, no quiere. No, no, no. Me corre. Ok. Entonces, ok. Entonces, este, ese es el problema. Entonces, pierde sus demás habilidades. Pierde sus demás habilidades. Hay otro trabajo sumamente especializado que es muy común. Ustedes lo conocen mucho. Ustedes lo conocen muy bien. Conductor de camión urbano. ¿Qué hacen? Diego, ¿qué hacen? No, no producen. ¿Qué hacen? No, no producen un autobús. Conducen. No lo hicieron ellos. Le ponen su nombre y el de la novia, pero realmente. Ok, entonces, el pobre señor del metrobús, si lo conocen, pobre señor del metrobús, que tiene el letrero ese arriba de su, del volante, adicto a las gordas. Esa cuenta, lo único que hace todo el día es manejar un camión y de pilón. Es la misma ruta todos los días. Todos los días es exactamente lo mismo. Entonces, cultiva una o dos habilidades, ¿ok? Y pierde sus demás habilidades, como hablarle bien a la gente, ser tres parios, o no poner vallenato. Ok, entonces, pierde sus demás habilidades. Específicamente, pierde su habilidad, su habilidad de pensar, de pensar críticamente. Y esto le preocupaba mucho a Adam Smith. Ok. Sí, es más productiva, pero tiene ese efecto. Y eso te muestra algo de Adam Smith. Adam Smith era una persona muy equilibrada. Podía ver lo bueno y lo malo de lo que estaba pasando a su alrededor. Entonces, a diferencia de Carlos Marx, que quería eliminar lo malo para llegar a una utopía, Adam Smith afirmaba, ok, esto es lo malo, es lo que hay. Con este bueno soparar, entonces, vamos a minimizar lo malo. Vamos a minimizarlo. Entonces, Adam Smith, Adam Smith, Adam Smith, quería, quería minimizar, minimizar las consecuencias negativas, las consecuencias negativas de los cambios económicos que estaba presenciando, de los cambios económicos, económicos, que estaba, que estaba presenciando, presenciando. Si tuviéramos más tiempo, y aunque no me lo crean, se puede dar un porcho entero nada más de la obra de Adam Smith. Un semestre entero de la obra de Adam Smith. Hay mucho, mucho, mucho que estudiar a esta persona, como filósofo y como economista. Como lo dije, él estaba a favor de los sindicatos. Yo noto que para el Parlamento es completamente aceptable que los empresarios se unan y luchen por sus intereses. Pero se enojan mucho cuando los trabajadores intentan hacer lo mismo. Es decir, el Parlamento está comprado. Por eso lo odiaban. Lo odiaban mucho a Adam Smith. Mucho, mucho, pero lo llegaron a odiar. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. ¿Qué es el final? ¿Qué? Que él estaba presenciando. Que estaba presenciando. Déjenme cambiar de opinión a Ron. Ahí está el otro, ¿verdad? Sí. Ok. Y esto está transcribiendo. Miren, según yo, eso es lo que según yo, Tim se está diciendo que yo digo. Yeah, this office is in Seattle. Daniela PR Ron. Happy Sunday. Thanks. El futuro ha llegado. Sí. Ok. Entonces, por ello, por ello, por ello, Adams, Adam Smith, Adam Smith recomendó una educación, una educación pública, pública y humanista. Usó como ejemplos, usó como ejemplos, las escuelas primarias, las escuelas primarias de Inglaterra y Escocia, alias Gran Bretaña y Escocia. De hecho, no, me equivoqué. Ok. Técnicamente, ¿qué es Gran Bretaña? Toda la isla. Toda la isla. ¿Qué países incluyen? Escocia, Inglaterra y Gales. Gales. Muy bien. ¿Qué pasa si le dices a un irlandés en una cantina? Oye, tú eres británico, ¿verdad? Sí, te rompo la botella. Ellos son irlandeses, no son británicos. Nunca le llames un escoceso en inglés tampoco porque va a terminar igual. Me cuentan. No me cuentan. Ok. Sí. No. Estas escuelas, estas escuelas, no eran públicas como las conocemos hoy. Pero, pero, independientemente de la gente pobre, la gente pobre podía asistir, podía asistir financiados, financiada, financiada, por caridad. Ahora, esto creo que es debatible. Adam Smith lo insinuó, pero es debatible, insinuó, que estaría bien poner un sistema de educación pública universal y que se basara en una educación humanista. que además de enseñarte matemáticas y, este, ¿qué vamos a enseñar? Sí, matemáticas e inglés, que te enseñara filosofía, arte, música, que fuera humanista, que fuera una educación completa, una formación integral, para contrarrestar este efecto de la división del trabajo. Ok. Entonces, sí, era, era, era algo que él quería. Él quería. Entonces, ok. Esta es mi opinión, y como es mi opinión, no va a venir al examen. Opinión de Lorenzo. Ahí escuché un suspiro de... Ok. Adam Smith, Adam Smith. Pudo, pudo, haber insinuado, haber insinuado, insinuado, insinuado. La necesidad, la necesidad de que el gobierno, el gobierno, abriera, abriera, escuelas públicas. Ok. Ok. ¿Quién está suspirando? ¿Sabe? No tenía algún escribir, ¿no? Ok. ¿Qué no sabías que se escribía? No, insinuado, estaba dudando. Haber insinuado. Ok. Haber insinuado. Sí, no se preocupen. No, no, no. Ok. Entonces, pudo haber insinuado eso. Hubo otra persona, que hemos visto en este curso, que no lo insinuó. Abiertamente lo dijo. Necesitamos una educación pública universal. ¿Quién fue? El que todo lo llamó. Durgo. 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 A ver, vamos a borrar. Ok, no, espérame. Ya terminé una serie de pintor. ¿Quiénes quieren leer que no puedan leer? Mándame. ¿Quién es financiado? ¿Quién es financiado? ¿Quién es financiado? ¿Quién es financiado por caridad? ¿Qué otra? ¿Quién es la persona más odiada en este momento? No, pero ¿dónde tienen todavía gente que lo quiere? Carla Panini. ¿Quién? ¿Por qué? Porque el buen esposo es un mejor amigo. Eso sí. ¿Y la opa? ¿Y la opa? ¿Quién? ¿Quién? ¿Carla Panini? No, la opa. La opa. Ah, ok. La opa. La opa. La opa. Ok, Carla Panini. ¿Sí? No, no es. Vamos a borrar. Sí, Turgón no llegó a eso. Sí, yo no estoy al tanto. Ya no me gusta ver las noticias. Pero escuché que hubo una crisis internacional cuando Belinda cortó su relación. Y al bastar también pasó algo. ¿Te pasó algo? Ah, ok, sí. Sí, vi un video. Me encanta su look de poquita. Bueno, ok. Entonces, la educación primaria, la educación primaria, primaria, que pregonaba, que pregonaba, si ahorita acabamos acá. Gracias. Gracias. No te da pena, Carlos. No te da pena, Carlos. Porque si, Carlos, ¿qué? Perdón. Como yo no cambiamos. Y así era. Apenas, estoy aquí. Educación. No educación. La educación primaria que pregonaba, que pregonaba, era producto, era producto del Estado, barco, del desarrollo, barco. Déjenme, ah, sí, educación primaria. Sí, la educación primaria que Adam Smith quería para todos, todos dirían, pues, primaria pública, pues, eso no es gran cosa. Lo era en ese entonces, porque Gran Bretaña no estaba tan desarrollada como es ahora, ok. Entonces, era producto del Estado Bajo de Desarrollo, del Estado Bajo de Desarrollo, en Gran Bretaña, tan, ok. Entonces, Adam Smith, disfruta el tema. Adam Smith, si gustan leerlo, pueden leer La Ricaza de las Naciones gratis, en una biblioteca del Fondo de Libertad. La Liberty Fund, está en inglés, es el único detalle, pero lo pueden leer gratis. Entonces, si gustan leer su punto de vista acerca de la educación, Adam Smith discute el tema. Discute el tema de la educación, educación, en el libro 5, capítulo 1, capítulo 3, de los gastos, de los gastos, del soberano, del soberano, o de la, o de la, o de la, mancomunidad. Mancomunidad es una traducción mala, creo yo, en mi opinión, aunque yo lo traduque, del inglés, man-man-wealth, que significa comunidad de naciones o comunidad, aunque es mancomunidad. Entonces, mi opinión, que va a terminar aquí, por cierto, va a terminar aquí, se basa en lo siguiente. Adam Smith habla de la educación en un capítulo que dedicó al gasto público. Por ende, yo creo que lo que insinuaba era un sistema de educación pública. Hay gente que no está de acuerdo conmigo. Yo diría, pues, qué raro que lo puso ahí. Ya, qué raro. Sí, es muy raro, a menos que eso es lo que quería, lo que buscaba. Es como si vas al supermercado, preguntas por los jugadores negros, y sencillo, están en las secciones detergentes. Entonces, ¿por qué lo pones ahí? O sea, no estás, no, está fuera del lugar. Ya se notaría. Ok, entonces, Adam Smith argumenta que, Adam Smith añade que, los trabajadores, los trabajadores, le hubiera encantado, me dije, Adam Smith, nada más, pero añade que los trabajadores que no reciben, no reciben educación, educación, carecerían, carecerían de disciplina, disciplina militar. Ok. ¿O cuál te trae recuerdos de la primaria? Toma distancia, ya. Ay, firme, sí. ¿O no les alaban de Dios? Ah, sí. Creo que eso lo añadieron, nada más para vender la idea. Yo no sé cómo la educación primaria ayuda a fomentar la disciplina militar. ¿Los tiraban a los niños, no? ¿Con la ley? Sí, todavía lo hacen, ¿no? O sea, el maestro le ha calado, que un tío vuelvo, está medio solo, porque no hacía nada más, analizadas. Sí, no, no es chistoso. Yo, en serio, o sea, en un momento le jaló la única y sí, no es posible. Sí, sí, sí. ¿Quieres ver si alguien puede regresar a mi primo? Él agarró, en los 80, esto era la sensación, cuando éramos niños, o sea, hace mucho tiempo, en los 80 del siglo pasado, la pluma que tenía varios colores. Creo que la han visto en un museo de antropología, ¿verdad? Esa era una pluma. Entonces, a mi primo, mi tía le compró una de esas plumas, se emocionó, y para un trabajo en clase, escribió cada palabra en un color diferente. Aparentemente, esto frustró a la maestra tanto, que agarró el cuaderno, y le dio la bofetada. Entonces, mi primo empezó a llorar, y la maestra, no, no, cóllate, cóllate, o sea, sí. Sí, pobrecito. Ok, tengo que cambiar el pintarrón para Carlos. Ok. Ahora sí, la educación ha cambiado algo, pero según Smith, fomentaba educación militar. Yo nunca he visto un grupo de niños de primaria, y pensar, esos son futuros... soldados. O sea, ¿qué dice? No, yo nunca he visto esto, pero vamos a ver. Ok, ahora, déjenme cambiar de tema, y ahora vamos a pasar... La mano y misil. Le dediqué toda una sección a este tema, porque este es otro concepto que se ha tergiversado a lo largo del tiempo. Entonces, voy a abreviar, mano y misil como MI, cuando me canso de decirlo. Ok, hay tres conceptos de Adam Smith que la gente tiene mal. El primero, fundó la ciencia económica. No, no lo fundó. El segundo, era un fanático del libre mercado. No, no lo era. ya vimos aquí que él estaba consciente de lo que este concepto del sistema económico podía hacer que era malo y que ella contrarrestaba. El tercero, la mano invisible. Ok, entonces vamos a ver. Ok, esta es la frase más famosa. Esta es la frase más famosa, más famosa entre entre economistas, entre economistas del siglo 20 y 21. Ok, fue usada por Adam Smith, fue usada por Adam Smith. Adivina, esta fue la frase más famosa de Adam Smith. El concepto que él hizo mundialmente famoso es la frase que todo el mundo conoce. ¿Cuántas veces lo usó? Dale, Juan. Sí, ¿cuántas veces usó la mano invisible? Ok, tres. A las tres. Una por libro. Una por libro. Ok. Usada por Adam Smith, solamente tres veces. En la riqueza de las naciones, un libro más de 900 páginas, una sola vez. Usa. Una. Solamente, 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 tres veces, tres veces. Ok, entonces, en las tres ocasiones, en las tres ocasiones, la referencia, la referencia, no representa, no representa, la parte, la parte más importante, importante, de la obra, de la obra. Y en la riqueza de las naciones, nada más dos a una vez. Ok, pues vamos a la mano invisible. La mano invisible. O aquí en México le llaman la mano negra de ambos mismos. Pero sí, la mano invisible. Ok, entonces, este, vamos a algo que es muy de economistas, muy, muy de economistas. Vamos a hablar del primer teorema, primer teorema fundamental de la economía del bienestar. Ok, ¿cuántos de ustedes tomaron micro tres conmigo? ¿Cuántos de ustedes que no lo hayan tomado? Si tomaron micro tres, tuvieron que haber pasado por ahí. El primer teorema fundamental de la economía del bienestar. Eugenia, escoge una persona que le encantó micro tres. Le encantó. Todavía no deja de hablar de lo mucho que le gustó el curso. Ok, Marisa, ¿cuál es el primer teorema fundamental de la economía del bienestar? Un libro competitivo es un equilibrio competitivo competitivo. Sí, un equilibrio para tu paciente. Muy bien. Ok, entonces. ¿Qué pasó? No, no me paraba. Ah, ok. Según algunos. un consejo si quieren ser economistas. Ok, ¿qué acabo de decirme para un muy leído? Ok, ¿qué deberían haber dicho? Ok, yo... Marisa, dinos el primer teorema fundamental de la economía del bienestar. Eso es lo que deberían hacer si quieren ser economistas. Sí, vamos a ver cuando tienes un equilibrio competitivo en tu próximo paréntesis. por supuesto sí, aunque no lo sé malo. Sí, ok, según algunos. Sí, van a sobrevivir en seminarios de economía. Obvio. Ok, según algunos libros libros de equilibrio general y micro de equilibrio de Q, B o, Gral, equilibrio general y micro economía micro. Ok. El primer teorema fundamental, el primer teorema fundamental, fundamental, representa, representa Carlos, el que hizo Redo, ¿quién va? Un frío con él. ¿Qué dice usted? Un frío y puede la madre que esa cosa hace tanto ruido. Sí, el examen estaba cenizando y yo así. ¿Y cómo? Sí. O sea, la ropa que no sonara la tenía agarrando en el examen porque me hubieran borrado y me hubieran borrado. Ah, ok. Lo que sí se oía son toda la gente que después del examen empezaron a echar el chal aquí en los pisos. Como la se oía se oía se oía y ahora ya cállense, cállense. Ok, según algunos libros de equilibrio general y micro, el primer que vemos fundamental representa, y esto es una cita directa, traducción libre, afirmación, 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 matemática, matemática, de la mano invisible, de la mano invisible, de Adam Smith, Adam Smith, llevándonos, llevándonos, llevándonos a una asignación, asignación eficiente. Los que tomaron este micro 3 conmigo, este, han de haber escuchado hablar de Ross Tarr y su libro de texto, ok, esta cita está en ese libro de texto en la página 146, ahí está, han escuchado hablar de un libro que se llama Máscola el Winston Green, ok, en los 90 y hasta hace pocos años era toda la sensación, se llama teoría micro económica, adivinen de qué se trata, ok, según los autores Máscola Winston Green, este era el libro que iba a sustituir todos los demás libros de micro, un profesor lo describió como la Biblia de micro, ok, o la Biblia, sí, la Biblia de microeconomía, ok, esta economía es una ciencia, no es una religión, no tenemos Biblias, en segundo lugar, el libro es tan grueso y tan complicado que no sirve para mucho, ok, a menos que ya entiendas microeconomía, no le vas a entender ese libro, ok, hubo, hubo un colega, de al lado, hubo un colega, de al lado, nunca me aprobó, un colega aquí, que me propuso usar Máscola Winston y Green para mis cursos de micro, y yo le dije no, ¿por qué? porque no sirve para nada, y luego me dijo lo siguiente, pues en el Itam usan Máscola Winston y Green y yo le dije si en el Itam se metieran los armadores por la cola, ¿qué? entonces están bien, entonces están bien, ok, tienes un doctorado ¿para qué? ¿para ser un burro? que te calen con un macate, y haga lo que hagas porque los demás lo hacen, no, no gracias, no me sirve el libro, ok, pero Rostar sí es un libro simpático, tiene su chiste, pero yo lo usé como una fuente para mi, ahora este libro Máscola Winston y Green que voy a abreviar como Máscola y Sol 1995 el año que ingresé al posgrado, afirma, afirma, lo mismo, más o menos a la mitad del libro, ok, en la página 549, nada más imagínense el monstruo que es esto, ah, y luego te explican después de que tomas el curso, es que para entender le debiste haber tomado topología, Diego, ¿qué es topología? no recuerdo, mucha gente no sabe, a ver, ¿qué es? como la forma, pero que era como que todas las formas en general son la misma forma, nada más que sí, ok, ok, ¿quién no sabía lo que era topología? ok, ¿qué deberían decir después de lo que dijo Diego? pues sí, ok, exacto, 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 sí, sí, así es, es difícil de describir, yo tomé un curso de topología en la carrera porque yo quería tener la doble carrera de economía y matemáticas y luego la universidad de Texas se nos y me dijo que era ilegal tenemos y luego, dos años después de que salí de la carrera ahora ya es legal ah, mía, qué fregones ok, no sé la palabra pero bueno ok, ay, perdóname, ya terminé la serie de pintarrones algo que quieran leer que no puedan leer mande ok, más así se ha pedido el señor Andreu más colel F AL F I AL todos los demás entonces sí vamos a borrar aquí tengan cuidado con ese formato porque cuando sean profesores de economía y publican algo con sus coautores y no sean el primer autor ah, Dayana y Perala se va a quedar o sea, yo que o sea, no, va a ser por los no ok, entonces ok no, no se crean sí lo citan completamente en la bibliografía cuando estaba viendo feo para eso ok, ahora nada más para repasar para repasar primer teorema primer teorema doctor, puede cambiar de pintarron por favor ¿y cómo no Carlos? ¿qué pasó? ¿qué dijiste? ¿cómo? 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 ¿de nada? ¿cómo? no, pero no ¿cómo? ok es un tema fundamental de la economía de la economía del bienestar como dije en Micro 3 el tipo que inventó este nombrecito nunca lo tenía que escribir en pintarron acá ok entonces lo que dijo Marisa lo voy a decir un poquito diferente si X coma pegorrito si X coma pegorrito si X coma pegorrito es un equilibrio equilibrio balbaciano Marisa es un sinónimo competitivo ok entonces 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 X representa X representa representa un equilibrio pareto eficiente eficiente ok que mande 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 o sea cuando te quiera ir al baño tengo que pedir permiso o no mande no te atropieces primero no tienes que pedir permiso nada más te vas ¿en qué semestre va este compañero? y todavía o sea bueno no te hace en sus casos ustedes piden permiso por el baño yo le pido permiso a mi gatita para usar la cama con el salón mero en medio yo puedo usar la cama y normalmente entonces no ok un equilibrio balbaciano un equilibrio balbaciano Marisa escoge a la persona más balbaciana del aula palomo ok palomo ¿qué es un equilibrio balbaciano? la verdad me quiero acordar pero no porque estoy cuidando ¿en serio te quieres acordar? sí ok escoge a alguien palomo bueno como lo dijo Marisa hace rato es de que es competitivo entonces tiene que haber de que es lo que que palomo estoy viendo contigo estoy viendo contigo no voy a terminar como el propio del fin ok ok aquí Carlos yo digo que sabe ¿mández? Carlos yo digo que sabe Carlos ok dale Carlos lo que me acuerdo no estoy seguro que está relacionado con el equilibrio balbaciano la verdad pero lo que me acuerdo era que los estudiantes eran cero usábamos un vector cero ok un tipo de excedente si se vale exceso de cantidad ofrecida pero en un equilibrio balbaciano no hay exceso de cantidad demandada ok esa es la definición entonces muy bien los dos equilibrio balbaciano este cuando la demanda no hay exceso de cantidad demandada 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 en todos los mercados no en ningún mercado en ninguno de los mercados ahora ahora esto lo puse como un extra esto lo puse como un extra la asignación en un equilibrio balbaciano es que ¿cuál es una palabra clave? en micro 3 palabra clave Fernanda palabra clave en micro 3 empieza con F termina con E y luego le sigue la luego le sigue la C factible muy bien factible ahora pero la asignación es factible la asignación la asignación es factible factible y las personas perdón perdón los agentes son los agentes son ¿qué? ¿qué comportamiento asuma? ok además de racional en competencia perfecta todos los agentes son precios aceptantes muy bien los agentes son precio aceptantes ok eso nada más es un extra para pasar un micro 3 ok ahora voy a borrar aquí borro 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 ok entonces este Carlos escoge a la persona que más se recuerde abrir el feo apareto hablamos mucho del feo apareto en micro 3 ¿se acuerdan? no creo que esperales no ok dale el equilibrio para tu eficiente ¿qué es un equilibrio para tu eficiente? es cuando no hay una relación donde por lo menos una persona está mejor que antes es casi eso es casi eso pero Alex escoge una persona la persona que termina siempre tus pensamientos estás a punto de decir algo y como Google termina la frase no sé Sotelo ok no estás Sotelo ok dale José Luis pues compañero también pero sí perjudicar a otra persona sí eso equilibrio para tu eficiente equilibrio ah felicidades para tu eficiente F F ok ok situación situación donde nadie nadie puede estar estar mejor sin que alguien esté esté pero muy muy bien esas son definiciones muy simples no muy técnicas nada más para entender lo que la gente está diciendo de Adam Smith según ellos Adam Smith dijo en 1776 de una forma platicadita lo que ellos están diciendo en pleno siglo 20 y 21 ok entonces vamos a hacer algo que esta gente no hizo y yo sé que no lo hicieron vamos a leer la riqueza de las naciones y ver exactamente lo que dijo Adam Smith cuando usó la mano visible ok cuando usó la mano visible ok entonces ven citas exactas citas exactas ok entonces la mano invisible la mano invisible aparece aparece en la teoría de sentimientos 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 morales ok esto como como lo fue publicado en 1759 este es el libro que hizo de Adam Smith una estrella intelectual ok en la ilustración europea y este según según algunos economistas es el primer libro de economía conductual que tenemos no lo voy a tratar de resumir nada más voy a decir un tema recurrente del libro según Adam Smith según Adam Smith nosotros todos nosotros tenemos un espectador objetivo un monito completamente objetivo que está viendo nuestras acciones y es esa voz que nos dice por favor ya bájale a los tamales por favor levántate por favor o sea objetivamente o sea está siendo objetivo y tratando de ponernos en el buen camino para resistir nuestros deseos ok entonces le voy a dejar ahí las implicaciones filosóficas estos son algo relevantes son algo relevantes ah ya entendí lo que pasó no cancelé la alarma volví a volví a marcar 80 minutos ok la mano pero todavía nos queda todavía nos queda aquí la mano invisible aparece en la teoría de sentimientos morales esta creo que es la segunda vez que aparece creo que esta es la segunda vez que aparece vamos a empezar con lo más procedente de economía ok les voy a leer el fragmento que está en inglés ok entonces ok esto viene del libro 4 capítulo 1 y este es el párrafo 10 es It is to no purpose that the proud and unfeeling landlord views his extensive fields and without a thought for the wants of his brethren. An imagination consumes himself the whole harvest that grows upon them. The homely and vulgar proverb that the eye is larger than the belly never was more fully verified than with regard to him. The capacity of his stomach bears no proportion to the immensity of his desires and will receive no more than that of the meanest peasant. The rest he is obliged to distribute among those who prepare in the nicest manner that little which he himself makes use of, all of whom thus derive from his luxury and caprice, that share of the necessaries of life which they would in vain have expected from his humanity or his justice. The produce of the soil maintains at all times nearly that number of inhabitants which it is capable of maintaining. The rich only select from the heap what is most precious and agreeable. They consume little more than the poor, and in spite of their natural selfishness and rapacity, though they mean only their own convenience, though the sole end which they propose from the labor of all the thousands whom they employ be the gratification of their own vain and insatiable desires, they divide with the poor the produce of all their improvements. They are led by an invisible hand to make nearly the same distribution of the necessaries of life which would have been had the earth been divided into equal proportions among all its inhabitants and thus, without intending it, without knowing it, advance the interest of the society and afford means to the multiplication of the species. So, in the theory of the sentiments morales, the man invisible is used as this entity that obliga the rich to share their heritage with all the others, because they only can consume so much and earn so much. Ok. Habla of a theory of distribution. Ok. This is a theory of distribution, yes or no? This? Yes. 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 Ok. Entonces, ya llevamos a eso. Entonces, ¿qué tan parecido es eso al primer teorema fundamental? Muchas, hay historias del pensamiento económico que dicen no tiene nada que ver. Pero ustedes pueden, no estar de acuerdo con ellos. Se vale. En el primero mencionan la imaginación eficiente. Sí. Y allá dice equilibrio para el diente. Sí, nada más que esta es una cita de Ross Carp, no veamos mí. Advertencia, spoiler. Adam Smith nunca usó la palabra eficiente, nunca usó la palabra eficiencia en ningún lugar de la riqueza de las nociones. Tampoco, y yo lo reto a encontrar la palabra. Tampoco usó la palabra equilibrio. Ahí va. ¿Eh? Ahí va. Sí, qué sorpresa. Sí, no usó la palabra equilibrio, no usó la palabra eficiente. Tampoco usó la palabra pared. Sí. Sí. Ok. Entonces, vamos a hablar de esto, de la teoría de sentimientos morales. ¿Dónde voy? ¿En qué pinta? Ok. Estoy a punto de cambiar la pinta. Ok. Entonces, estoy, estoy, estoy. Acá no. Aquí. Ok, muy bien. Entonces, entonces, este fragmento, este fragmento, se refiere, se refiere, a cómo, a cómo, los ricos, distribuyen, distribuyen, el excedente, el excedente, a la sociedad, a la sociedad. Ok. Entonces, vamos a borrar acá. Déjenme cambiar el pintador. Ahí está. Sí. Ok. Díganme la verdad. ¿Se sintieron bien tomando un examen presencial? Está nervioso, ya está. Mirad. Sí, yo estaba muy nervioso, de hecho. Muy nervioso. Porque cualquier cosa puede salir, más, pero no es condicioso. Pero no es muy bien. De hecho, es menos, a mí se me hace mejor que tomar el examen en casa. No se tienen que preocupar la limpasora, no se tienen que preocupar si se va a la luz, no se tienen que preocupar de la limpas. Nada más toman el examen y ya, es todo. No hay un nuevo orden. No hay un nuevo orden. Ok. Entonces, estoy... El terrateniente, Tete, consume, consume igual que el trabajador. Ok. Lo que les leí lo voy a resumir en cajitas. Toma lo mejor de la producción. Toma lo mejor de la producción. Ok. Pero está obligado, pero está obligado, obligado a compartir, a compartir con lo demás. Se están disparos. Dios quiere acaparar todo. Quiero acaparar todo. Pero termina, pero termina compartiendo. Compartiendo. Ok. Lo voy a poner como mi opinión. No es la mía exclusivamente, pero esta es mi opinión. Opinión de Lorenzo. Opinión de Lorenzo. Esto tiene que ver tiene que ver con distribución distribución de ingresos. No con el primer teorema. No con el primer teorema. Ok. Ok. Voy a borrar aquí. Borro, 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 borro. Borro, borro, borro. No. A ver, no es así. No. Luego, luego, la mano invisible, la mano invisible aparece, aparece en la franqueza de las naciones. Para ti. Naciones. Ok. Les voy a leer ese fragmento. Ok. Les voy a leer ese fragmento y lo voy a subir. Ya. Ya lo tengo. Ok. Ahí está. Está. Ok. Shhh. Ok. And then. All right. But the annual revenue of every society is always precisely equal to the exchangeable value of the whole annual produce of its industry. Or rather, is precisely the same thing with that exchangeable value. Ahí en la parte. As every individual therefore endeavors as much as he can both to employ his capital in the support of domestic industry. And so to direct that industry that its produce may be of greatest value every individual necessarily labors to render the annual revenue of the society as great as he can. and he generally neither intends to promote the public interest nor knows how much he is promoting it. By preferring to support domestic to that of foreign industry he intends only his own security and by directing that industry in such a manner as its produce may be of the greatest value he intends only his own gain and he is in this as in many other cases led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention there is it has to see this fragment has to see with Adam Smith talking about the liberalization of capitales of letting the British go to other countries and the capital of other countries in Grecia and Great Bretaña and and he argumenta that they should permit the liberalization of capitales because the capital will go to Great Bretaña because Great Bretaña is a country with much security financial okay in my opinion this is an intent of Adam Smith to sell to people the idea of liberalize the markets capitales because fíjense on the argument if we permit permitir que el capital británico salga de Gran Bretaña porque al fin que no va a salir me late que le está vendiendo a alguien esta idea sinceramente no la cree no se la cree okay no se la cree okay pero esa es nada más mi interpretación entonces el individuo el individuo prefieren invertir en la industria doméstica en la industria doméstica me van a disculpar a veces mis tés se parecen a f's entonces y mis f's se parecen a f's entonces industria industria por seguridad por seguridad por seguridad ok set the spires a pesar de que se quiten a pesar de quitar quitar los controles los controles de capital de capital de capital este el capital el capital se acumula se acumula en Gran Bretaña a pesar de que se quitan los controles de capital el acervo aumenta en Gran Bretaña la economía crece por lo tanto la economía crece ok la economía crece no era no era la intención del individuo la intención del individuo era más velar por su seguridad y por su patrimonio no era la intención del individuo individuo ok entonces nuevamente mi opinión opinión de Lorenzo en este fragmento que dice que es la justificación para lo que más con el Winston Green y Star dicen en este fragmento Adams está hablando de controles de capital no está hablando de equilibrios no está hablando de eficiencia en este fragmento en este fragmento se está tocando el tema se está tocando el tema de control de capitales ok ya terminó se pintaron ¿saben qué quieren ver que no puedan ver? hay algo que no hayan entendido ¿quién salió del salón? no estoy enojado pero ¿quién salió del salón? Diego Diego ah ok Diego sí me pongo un poco nervioso si pasan detrás de mí no me enojo pero me pongo un poco nervioso por algo que me pasó hace años una vez estaba yo escribiendo aquí en un pintarrón y una persona quería ir al baño era una mujer se llama Gabriela estoy escribiendo y de repente escucho una voz o sea Gabriela era la misma persona que cantaba en medio de la lección y yo que estoy haciendo Gabriela porque no y que hables cantando cállate ok ya voy a dejar de hablarle Gabriela ok ¿quiénes quieren ver que nos puedan leer hay algo que no hayan entendido? mande el tema de el tema de control de capitales mande bueno yo tengo una duda ¿en dónde se publicó el libro de Adam Smith? o sea no bueno siempre tenía como que esa duda no sé si pusieron una biblioteca o una universidad ok La riqueza de las naciones fue publicado el 9 de marzo de 1776 en Londres pero en o sea en ese tipo de libros ¿dónde se publican así normal? estaba a la venta el 9 de marzo fue cuando llegó a las librerías ok el 9 de marzo fue cuando la teoría de sentimientos morales se publicó en mi institución en 59 y también se vendió como cualquier otro libro ahora ten en cuenta que obviamente estamos hablando de cuando se habla de que este libro fue un exitazo sí fue un exitazo pero no tanta gente leía como antes como ahora como ahora el alfabetismo es más más amplio ahora que que en ese entonces mande yo por el curso dentro de la micro primer semestre en el Bernanqui recuerdo que te separaba la mano invisible por dos funciones y era de asignación creo que era no recuerdo muy bien pero quiero preguntar ¿dónde salió eso? fácil no leyeron la riqueza de las naciones y alguien les dijo que así era y ya proponen manchio hace cosas peores ¿quién sabe lo que hace manchio? Adam Smith hablaba de la mano invisible entonces hace esto no es por la benevolencia empieza a citar no es por la benevolencia del carnicero que recibe nuestro alimento bla bla y luego tres puntos sustentivos y luego he is in this as in many other cases led by an invisible hand ok esto aparece en la página 500 y feria lo de la benevolencia del carnicero aparece en la página 30 y feria manchio literal agarró dos extremos del libro y arbitrariamente los sumió porque le dio la gana o porque un profe le dijo que así era así es así es ahora si alguna vez ustedes dicen algo como yo estoy diciendo y les dicen pero es que yo soy fulán pernán que o manchio como lo respondes es ciencia o es culto es ciencia o es culto de personalidad si es ciencia me vale quien seas y me vale que seas premio uno más uno es igual a dos si me dices que es igual a tres estás mal me vale como te llames y me vale que premios tengas cuelgaste todas las medidas que quieras no es religión no es culto de personalidad te sorprendería cuántos libros contienen esos errores el teorema de Coase no es teorema y no es de Coase y aparece todavía en libros de texto aunque Coase lo desmitió ok ok ya son 85 minutos voy a detener la clase aquí hay alguna hola hay alguna pregunta acerca de lo que está en Pintarrón hay alguna pregunta acerca de la clase ok Marisa que es este este es el corte su examen parcial es el 22 de febrero a las 3 de la tarde ok porque es cuando el otro grupo también puede tomarlo entonces vamos a estar llenitos a llevarlo una hora y media va a ser 80 minutos misma radio 80 minutos ok ok entonces nos vemos el jueves gracias por tu atención gracias doctor gracias Gracias.